Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hay un dicho que dice, la tercera es la vencida. Ahora sí, estamos en un nuevo bloque de LTE a la Tribuna Mater. Yo por las dudas voy a cruzar los dedos. En este bloque vamos a tener el sorteo de una cena para dos personas en el Sport Bar en Banda de Río Salí. Antes, la invitación es para que puedan palpitar, para que puedan seguir palpitando en la tarde de hoy. Sí, palpita los play-off de la NBA. Esta noche los Timberwolves, que en la serie K en 3-2 reciben a los Grizzlies. Se definirá la llave ahora séptimo partido. ¿Cómo va a ser tu jugada en palpitos? Cargá saldo virtual a tu cuenta y jugá en vivo. Estoy concentrado yo, estoy palpitando, estoy concentrado. Estoy palpitando, estoy concentrado. ¿Está o no está? Me dan el ok de fondo. Mirá la sonrisa que tiene Belén, dice está, ahora sale. Vamos que sale. Ahora sale o sale, señoras y señores. Música de fondo, música de expectativa, trompetas que suenan. Aquí va el sorteo, ahora sí. A ver. Reuniendo comentarios uno por uno. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Vale la pena esperar. Mirá que esperamos, eh. Mucha gente que participó. Qué miedo, ay que salga, estamos, estamos, estamos. Ah, bueno. Y bueno, che, se va a esperar. Y bueno, había muchos comentarios. Ay, no voy a decir que ahí puede, ahí puede quedarse, ¿no? Ay, llegaste al final, llegaste al final. Llegaste al final, reuniendo comentarios. Preparando tu sorteo. Ahí estamos, ahí, ahí, ahí estamos llegando. Ahí está. Ahora sí. Cuatro, tres, dos, uno. A ver. ¿Quién es, quién es, quién es, quién es, quién es? Manu Carrizo. Manu Carrizo. Bien bajo 16. Manu Carrizo, bien bajo 16. Ahora lo chequeamos a Manu Carrizo. ¿Ese es el ganador? En vivo es todo esto. ¿Ese es el ganador? Tiene un suplente por si no cumple con los requisitos. Ah, bien, bien, bien. Metimos suplente. Bueno, pero es si no cumple con los requisitos. El ganador es Manu Carrizo, guión bajo 16. Ahora lo chequeamos. Manu Carrizo salió, no sé, ojalá cumpla con los requisitos, porque no sé si podemos hacerlo dos veces. Estamos al aire en vivo. No sé si lo podemos hacer dos veces, ¿eh? Manu Carrizo. Porque hay que pagar después. Ya están pedidos muchos dos veces. Cumple, cumple con los requisitos, ¿eh, señor? Acá está, chequeado. Manu, querido, gracias, viejo. Gracias, Manu Carrizo, guión bajo 16. Y seguramente participó también por la camiseta, porque veo que es hincha de un equipo acá tucumano para nuestro próximo sorteo. Aplausos, ¿eh? Vamos. Felicitaciones, Manu Carrizo. Bien. Guión bajo 16. Salió, entonces, es el ganador. Cumple con los requisitos. Mira que hay que ser estricto con los requisitos. Cumple. Sí, sigue, sí, sí. Está con todos los requisitos que cumplió. Salió. Puedo respirar, salió. Puedo respirar. Mirá que ya cuando estaba ahí, se demoraba y se demoraba. Ay, no. Ni dudas, ¿eh? Sí, yo también empecé ya. Ay, no, de nuevo, no, de nuevo. No, de nuevo, decía. No, de nuevo, decía. No, de nuevo, decía. Y finalmente llegó entonces Manu Carrizo. Si hay publicidades emblemáticas, esa es una. Manu Carrizo, guión bajo 16. Ganaste, entonces, la posibilidad de una cena para dos personas en Sport Bar. Y también, ¿qué? Saldo virtual, ¿eh? También, también, saldo virtual. Qué bueno, ¿eh? Si llegás, jugás, te recomiendo si vas el miércoles a apostarle a Real Madrid. No, al City. Al City, tranquilamente al City. Gracias, Manu Carrizo. Creo que después de esto hay que descansar un poco. Sí, hay que mandar buena música. Atención que tenía para que salga. Un estrés. Todo esto va a estar subido en nuestras redes sociales. Sí, por favor. En nuestras redes sociales va a estar todo subido para que puedan chequear y para que Manu Carrizo, Carrizo, digo bien, se lleve el premio. ¿Viste las perlitas que aparecen a fin de año después de todo el programa? Creo que acá tenemos la number one. Por favor, hay que borrarle esas perlas, ¿no? Que no existe. ¿Sabes cuál es la...? ¿Te acordás que la gran, la gran, la gran, la perlita fue en The Diez, ¿te acordás? ¿Cuál? Que gané yo. ¡Ah, no! Esa fue tremenda. Cortala aquí. No vamos a escuchar música. Ya estamos de regreso hoy para hablar de San Martín, de la Liga del Básquetbol. Y participa, señor. De muchos deportes aquí en LTA, la Tribuna Mateo.